Hablando de la señora Luisa González, suma apoyos, la señora Luisa González suma apoyo, y este no es que suma apoyo, no es que va a salir un pollo y va a decir, yo le apoyo, yo le apoyo. Qué chiste para más, ¿sabes? Por eso, alguien leía en el Instagram, gente sufridora, por eso nadie va a tus shows. Yo llené 10 veces, 10 veces los shows, los primeros a full, ¿qué pasó con Alondra? No, no sé, ¿qué pasó con Alondra? ¿Por qué? ¿Le pasó algo? No, lo que pasa es que Alondra no, creo que hace en vivos dependiendo de la semana que se organiza, me parece que Alondra hace en vivos dependiendo de la semana, yo le he escuchado que ella hace en vivos de acuerdo a la coyuntura y a cómo se va acomodando en el tiempo, no es como este servidor que está fijo, 3 de la tarde, 9 de la noche, 8 y media de la mañana, y si no aparezco, ustedes me arman el relajo y se los agradezco. Marcelo Guamán, saludos, gracias Marcelo, anotado. Entonces, suma apoyo, es un apoyo interesante, bastante interesante el apoyo que suma Luisa González, y se los cuento acá, mis queridos amigos, on ta, no me dejen así, no me dejen, o qué, o no hay reporte, yo pensé que si había reporte, chico, y si no hay reporte, entonces mándenme el video, mándenme el video. A ver, si no está acá, ah, me olvidaba la respuesta del Aso, yo creo que después de esta información hay que poner la respuesta del Aso, porque el Aso le responde a Buscán, ya le voy a decir, espérense un ratito, pónganme el video por favor del apoyo que suma Luisa, que es la Asociación de Trabajadores, a ver, ¿dónde está? La Confederación de Trabajadores de la Construcción, anuncia el apoyo para Luisa y la, miren la diferencia, por un lado es la Cámara de Comercio de la Construcción, apoya Novoa, acá es la Asociación de Trabajadores de la Construcción, son los modelos, ahí está muy claro el tema, si el país quiere que Novoa con un sentido empresarial improvisado en lo público, gobierne y pasemos un año preguntándonos qué hará y un año deseándole ver qué hace, pues bueno, la gente decide, pero acá se enmarca muy claro el concepto de lo que significa la ERC, pueblo, gente, barrio, trabajadores, el trabajador siempre proponderá su derecho respetando sus obligaciones, porque siempre voy a estar a favor de que un buen trabajador respeta y honra sus deberes, así como sus derechos, pónganme por favor este apoyo que suma la candidatura de González, ¡Épale, épale, épale! Arriba, 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 ahí. Adelante. Lisenia Guacho, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Así es, nosotros nos encontramos en las instalaciones de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Construcción, esto al sur de Quito, en donde en horas de la mañana ellos anunciaron su respaldo para el binomio conformado por Luisa González y Andrés Arauz, es decir, este 15 de octubre en la segunda vuelta ellos votarán por la Revolución Ciudadana, es lo que anunciaron hace poco. Para conocer un poco más de detalles vamos a conversar con el representante de esta organización que es Uber Delgado, él nos va a contar las razones por las cuales han tomado esta decisión. Uber, muy buenos días, ¿cuáles son las razones por las que ustedes votarán por la Revolución Ciudadana este 15 de octubre? Bueno, son muchas razones, muchas razones que nos llevan a unirnos al proyecto social de Luisa González porque Luisa González representa el proyecto de Rafael Correa que fue el proyecto que nos ayudó a los trabajadores de la construcción y al pueblo en general. En ese gobierno Rafael Correa nosotros trabajamos, los operadores de equipos camineros construimos las vías, esas vías hermosas que llevaron a este país a ser reconocidos y visitados por millones de turistas. Esos mismos trabajadores de la construcción, esas manos del pintor, del albañil, del promero, del carpintero, construyeron escuelas, construyeron hospitales, construyeron aeropuertos, es decir, sacamos adelante este país. ¿Cuántos trabajadores son y cómo están organizados para otorgar el voto este 15 de octubre? Afiliados a la organización tenemos más de 150 mil, pero en general en el país somos más de 250 mil. Todos en sí estamos dolidos por esta situación, estamos en completo abandono. Es decir, desde el gobierno de Lenín Moreno en este país nos ha comprado un quintal de cemento para tapar un hueco en la calle. Así es, señor. Es decir, todos los recursos económicos del país no sabemos dónde están. Sin embargo, más fuerte es el dolor que sentimos, compañeros y compañeras, por el absoluto abandono al que hemos sido sometidos. Tomen en cuenta ustedes que en plena pandemia el gobierno de Lenín Moreno pagó la deuda externa y dejó un absoluto abandono al Ecuador. Lazo también. Que la gente se muera, los enterraron en cartón, los enterraron en plástico, en vez de invertir en la salud, despidieron a los médicos cuando vieron a actuar al revés, es decir, hacer lo contrario, contratar más profesionales de la salud. Pero ustedes ya se han reunido con el binomio y qué es lo que les solicitan específicamente. Bueno, nosotros ya le planteamos a la compañera Luisa González y Andrés en un evento que tuvimos anteriormente la necesidad de la construcción del Instituto Tecnológico de Formación del Trabajador de la Construcción para que los compañeros, para que la juventud trabajadora de la construcción, luego de dos años de formación, obtenga un título de tecnólogo en la construcción civil respaldado, es decir, reconocido por la CNSI. Y eso realmente va a levantar la autoestima de nuestra juventud trabajadora de la construcción. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues también pueden escuchar parte de las demandas que los trabajadores tienen, pero también queremos conversar con las mujeres trabajadoras porque la brecha entre hombres y mujeres es demasiado alta, así que queremos saber qué piensan ellas. Nos habían comentado hace un momento que si ni sus compañeros tienen... Antes de continuar, Marcelo me dice un saludito al estilo de Luisa. No sabría sinceramente cómo hacerlo. Bueno, ha sido muy claro que hay personajes que se pueden imitar, no soy un experto, imitador, peor caracterizador, pero puede decir, míralo, míralo, míralo como me mira. No sé, no sabría qué. Míralo, míralo al Marcelo como me mira. Un saludito a mi querido Marcelo. Cinco, como dice Luisa. Sigamos, por favor. Empleo, pues de ellas muchísimo menos, a pesar de que llevan muchísimos años en este sector. Muy buenos días. María, cuéntenos un poquito... Me voy a dejar el cabillo largo. Sí, qué es lo que solicitan y por qué van a dar el respaldo a Luisa González. ¿Por qué necesitamos que nos den un trabajo fijo, honesto y donde podamos nosotros sacar a nuestra familia en adelante y poder ayudar a todas las mujeres trabajadoras del país? ¿Cómo les ha ido con este gobierno en cuanto al trabajo en la construcción? Nos ha ido súper bajo, nos han hecho un lado, ya no nos han dado trabajo ni trabajo para las demás compañeras. Muchísimas gracias. Vamos también a conversar por acá. Bueno, dejémoslo hasta ahí, por favor, mi querida producción. Creo que es importante haber compartido el apoyo. Creo que es importante todos los apoyos en este momento. Acá me hay una pregunta interesante. Cerca Jamarca. Saludos, mi querido Cerca Jamarca. Dice Nelson, ¿qué opinas si Luisa se pronuncia sobre la investigación de la muerte de Villavicencio y prometer traer a Boscan y a su familia de regreso? Eso diría bastante de la RC. A ver, yo entiendo que Luisa González ya se ha manifestado sobre el tema de Villavicencio. A ver, el problema es este. El problema es que si habla un poquito más a Luisa, la pueden acusar de querer meter las manos en la justicia y se supone que son dos poderes totalmente independientes. Que yo sí estoy un poco en contra porque no puede ser que Fiscalía trabaje como le dé la gana. No quiere decir que el presidente tenga que darle órdenes a la fiscal, pero al menos sí debe haber una cabeza quien dirija todos los poderes del Estado. Por algo eres presidente. Eso hacía Rafael Correa y eso les daba coraje a los demás y eso hacía que crean que él metía las manos en la justicia. No puede decir más que, o decirlo con mucho cuidado, pero tengo entendido que Luisa sí se ha manifestado sobre el tema de Villavicencio. Que hay que investigar, que hay que encontrar a los delincuentes. No he conocido un pronunciamiento sobre el caso de los periodistas. Sería muy interesante. Sería bastante bueno que Luisa se pronuncie. De hecho, se lo voy a preguntar mañana. Porque mañana tengo a Luisa a las 8 y 30 de la mañana en una entrevista conmigo. Espero que esté, creo que alguien me va a hacer una llamada. Espero que no me la clausuren. Pero me parece que tengo a Luisa mañana a las 8 y 30. Y se lo voy a preguntar. Me parece una muy buena pregunta. No sé si es que pueda traer, porque insisto, no puede ella decir yo prometo traer a Boscan. No puede hacerlo porque la oposición la va a destrozar diciendo que quiere meter las manos en la fiscalía. Pero sí podría, como lo hizo, y acuérdense que Luisa ya lo hizo y saltó fiscalía. Cuando dijo que ellos trabajarán para fortalecer la unidad de igualdad de género por investigaciones porque no están haciendo un buen trabajo y fiscalía saltó y dijo señora, ubíquese, ubíquese, casi casi ubíquese. Hay una pugna fuerte ahí y creo que debería entrar un gobierno a poner orden. No a dar órdenes, pero a poner orden. Objetivos, claridad. No puede estar fiscalía peleándose por acá. La judicatura peleándose con la Corte Nacional de Justicia. Por Dios. Por eso es que los delincuentes hacen lo que les da la gana. Entonces sí me parece interesante que puede haber un pronunciamiento. Y se lo voy a preguntar. Muy buena pregunta mañana. Y por supuesto que hablaría muy bien. De hecho, habla muy bien de la RC.